hola bienvenidos a este su canal lo prometí desde duda así que hoy les traigo cómo cambiar el cursor los colores y cómo configurar su laptop para que se vea más bonita en términos de de hacerla atractiva pues vamos a comenzar bueno lo primero es que usted tiene que ir a los escribir aquí settings y entonces va a escoger windows settings y va a escoger aquí una vez estamos aquí lo primero que usted tiene que hacer es que tiene que ir al donde dice ease of access pues míralo aquí vamos a ir aquí donde dice ease of access escogemos ahí entonces ahora usted va a ir aquí donde dice cursor and pointer entonces ahora aquí usted puede ver que está escogido este si queremos cambiarle el tamaño simplemente aquí nos vamos deslizando y podemos ver cómo va ampliando este cursor en la medida que voy a ampliándolo pues obviamente el cursor va agrandando y lo quiero tener aquí más o menos y entonces ahora quiero cambiarle el color pues tenemos que ir aquí una vez aquí le doy un clic entonces puedo venir aquí y tengo que escoger aquí ya ustedes pueden ver en mí como pueden ver el cursor ya está cambiando de color nos vamos moviendo difícil aquí que dice que puede hacer el cursor más fácil cuando esté escribiendo y es esa rayita vamos ahí ve cómo va agrandándose como a lo normal volvamos de nuevo aquí y vamos entonces aquí donde dice display cuando vamos a display yo quiero que ustedes vean que aquí es para poder cambiar el tipo de letra miren aquí la letra son va agrandando en su computadora pues el texto usted lo puede hacer más grande si es muy pequeño para poder leer si aún así que hay otras cositas que usted puede trabajar pero para personalizar y hacer más fácil el cursor y otras cositas pues es aquí donde se pueden cambiar bueno eso ha sido todo por hoy gracias por compartir conmigo este ratito esa es la forma más fácil para usted poner el cursor más grande o la letra más grande y cambiar el color para que entonces si usted está enseñando enseñando algo en su clase de teams pues le puede hacer más fácil al estudiante ver dónde usted está señalando con el cursor y que sea más atractivo gracias será entonces hasta la próxima